Hola, en esta ocasión vamos a revisar el tema de gestión de procesos en Linux. Para ello vamos a revisar algunas características de los procesos. En entregas anteriores se comentó que entre las definiciones de un proceso se encuentra la de una instancia de un programa almacenado en disco que es cargado en memoria para ser ejecutado por el procesador. Veamos el siguiente diagrama. Bien, aquí tenemos nuestro código fuente. Es un código en lenguaje en alto nivel como puede ser C. Este código, este programa pasa a través de un compilador que nos genera un código objeto. Este código objeto puede estar escrito en lenguaje de bajo nivel, por ejemplo, ensamblador. Una vez que tenemos nuestro código objeto, tenemos a nuestro enlazador o linker que resuelve referencias a objetos externos como pueden ser las bibliotecas. El enlazador tiene dos formas. Tiene el enlazado estático que resuelve dependencias y se incluyen en tiempo de compilación. Entre las ventajas que tenemos de esta forma es el programa no depende de que el sistema destino las contenga. Es mucho más rápido en ejecución ya que las bibliotecas las contiene este programa y no tiene que buscarlas en el sistema operativo. Del otro lado tenemos el enlace dinámico. De entre las ventajas tenemos que si cambiamos una biblioteca dinámica para corregir, por ejemplo, algún error, se corrige automáticamente en todos los ejecutables que la requieran. Entre las desventajas es que los ejecutables que dependen de estas se verán afectados. Entonces tenemos ya nuestro enlazador dinámico o nuestro enlazador estático. Una vez que se resuelven esas dependencias nos genera nuestro código binario ya ejecutable y este se almacena en el disco. Para poder ejecutar nuestro programa, el cargador leerá nuestro archivo ejecutable del disco y colocará del ejecutable las instrucciones y los datos en memoria principal. Si el archivo ejecutable fue enlazado dinámicamente, obtendrá y colocará las bibliotecas y módulos externos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, asignará espacio en memoria para preparar la ejecución del programa. Veamos la siguiente ilustración. Aquí tenemos nuestro archivo ejecutable almacenado en disco. Es un archivo ejecutable del Ignos ELF. En este podemos distinguir varias partes que lo componen, como puede ser la cabecera ELF, que contiene información sobre el ejecutable, como por ejemplo, donde se encuentran los datos de cada una de las secciones, o las bibliotecas que es necesario cargar para crear la imagen del proceso e iniciar su ejecución. También tenemos las secciones, como por ejemplo, la sección .text, que contiene la parte ejecutable de un programa, la sección .data, que contiene los datos inicializados del programa, la sección .bss, que contiene las variables globales o estáticas no inicializadas, la tabla de símbolos, la información de debug, entre otras. Por otro lado, tenemos en memoria lo que se conoce como una imagen del proceso. En esta se van a copiar estas secciones, las bibliotecas y los segmentos. Ahora, en este diagrama, vamos a ver cómo se encuentra la imagen del proceso en memoria. De este lado tenemos las direcciones bajas y estas son las direcciones altas. Tenemos las secciones que ya habíamos comentado, una sección .ro data, que contiene datos constantes, como pueden ser las cadenas de texto. Tenemos la sección .hip, que es la memoria dinámica, utilizada por las llamadas al sistema Calog y Malog, para reservar memoria. Estas crecen a las direcciones altas. Tenemos la pila o stack, en donde se van a almacenar datos como las variables locales, parámetros, valores de retorno, entre otros. Esta pila va a crecer hacia las direcciones bajas. Por otra parte, también se almacena los argumentos de línea de comandos, variables de entorno, entre otros. Veamos un ejemplo. Para ello voy a usar la máquina virtual de Debian. Me voy a conectar con mi editor Visual Studio Code, a la dirección IP del equipo. Aquí tengo mi equipo, tiene la dirección 192.168.0.20. Voy a utilizar Visual Studio Code, y un plugin que tiene para conexiones remotas. Esto me permitirá poder trabajar en mi editor, como si estuviera directamente en la máquina virtual. Entonces voy a llevar a cabo la conexión. Mi plugin pone un iconito en color verde, que está en la parte inferior izquierda. Le voy a dar clic. Me va a decir que a qué equipo me quiero conectar. Le voy a decir conectar a host. Voy a seleccionar la dirección de ese equipo. Previamente ya lo había agregado. Me va a solicitar usuario y contraseña, y una vez ingresados, me va a aparecer la siguiente ventana, donde me proporciona del lado derecho inferior una terminal en donde podré ejecutar comandos, y del lado izquierdo un panel donde yo puedo abrir cualquier archivo que se encuentre en la máquina. Continuando con el ejemplo, vamos a abrir hello world.c. Si se fijan, es solo un programa que imprime un hola mundo y regresa a cero. Eso es todo lo que hace este programa. Todo lo demás está comentado. Lo vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a proceder a compilar el programa. Nos cambiamos al directorio donde se encuentra el archivo y vamos a compilarlo. A continuación, vamos a utilizar el comando file en el archivo que nos generó. File nos da información del archivo. Nos dice que es un ejecutable de Linux. que fue enlazado dinámicamente y que no distripe. Ahorita vamos a ver qué es esto. Vamos a utilizar el comando ldd y el nombre de nuestro programa. LD nos va a dar información acerca de las dependencias requeridas por este programa. le damos enter y nos indica que tiene la dependencia Linux bdso.so.1 libc.so.6 y ld-linux-64-64.so.2 Si revisamos la información de esto esta es la biblioteca compartida que carga el kernel en el espacio del usuario para hacer uso eficiente de las llamadas al sistema. la siguiente es la biblioteca DC de GNU esta proporciona y define funciones básicas para el uso de las llamadas al sistema y la siguiente es una biblioteca auxiliar para cargar las bibliotecas compartidas que necesita el archivo ejecutable ahora regresando a esto de aquí indica que el ejecutable contiene información de depuración como puede ser qué línea de código fuente la generó el nombre de las variables en el código fuente para poder quitar esa información utilizamos el comando strip que elimina información de depuración y datos incluidos en el ejecutable que no son necesarios para la ejecución del programa strip espacio el nombre del programa espacio menos o y el archivo de salida vamos a llamarle hello y un bajo strip vamos a dar enter vamos a comparar los dos archivos vamos a ejecutar el comando du menos sh que nos ayuda a mostrar información de el tamaño del archivo vamos a dar enter y ahora lo vamos a hacer con el archivo que le pasamos el comando strip si se fijan el archivo que no le hemos hecho strip pesa 20k mientras que el archivo que le pasamos el comando strip pesa 16k esto le quitó información no esencial para la ejecución y hizo que el programa pesara menos ahora vamos a ejecutar el comando file sobre el archivo nuevo ahora nos vuelve a decir que es un archivo ejecutable que está enlazado dinámicamente y que se le ha pasado el comando strip para ver las secciones del ejecutable utilizaremos el comando obg dump que nos permite visualizar el contenido de un objeto binario vamos a utilizarlo obg dump con la opción menos s y el archivo el archivo es hello y le damos enter nos arroja un montón de información pero podemos ver por ejemplo que contiene secciones vamos a visualizar que secciones son las que nos está mostrando vamos a ejecutar el comando con el pipe y la salida de ese comando se la vamos a pasar al comando grep donde vamos a buscar la palabra contenido y vemos las diferentes secciones del archivo ejecutable de las que podemos encontrar se encuentra la sección punto text la sección punto row data y la sección data que es las que ya habíamos revisado ahora para poder visualizar un poco mejor la información obg dump nos permite indicarle con la opción menos j que sección queremos ver en particular vamos a darle la sección punto text y nos arroja solamente la sección punto text vamos a utilizar otra opción de obg dump la opción es primero menos s y la opción es menos d que nos ayuda a desensamblar esa parte del código vamos a utilizar menos j otra vez punto text y vamos a decirle el archivo como podemos observar ya tenemos las instrucciones de esa sección punto text se puede observar que son instrucciones en lenguaje ensamblador pero tiene como varias cosas entre ellas están incluidas las bibliotecas como por ejemplo libc que anda por aquí y por acá tenemos la función main que corresponde a nuestro código vamos a revisar el contenido de la sección row data y como podemos observar se guardan en la sección row data las constantes como las cadenas para poder entender las otras secciones vamos a modificar nuestro programa pero antes vamos a ejecutar el comando size sobre el ejecutable en este momento nos está indicando que la sección bss tiene un tamaño de 8 bytes y la sección data tiene un tamaño de 584 ahora si modifiquemos nuestro programa en el segmento bss se guardan las variables globales y estáticas no inicializadas entonces vamos a definir este tipo de variables están mis variables no inicializadas vamos a guardar vamos a volver a ejecutar nuestro comando de compilación y vamos a ver si cambió algo como se puede observar ahora el tamaño del segmento bss que era de 8 cambió a 24 esto quiere decir que ya está incluyendo estas variables volvamos a comentar esta línea para que el archivo nuevamente solamente ejecute la impresión de esta cadena ya lo guardé ahora lo voy a volver a compilar y ahora vamos a utilizar el comando strace que nos permite mostrar las llamadas al sistema realizadas por un proceso en ejecución para ello vamos a pasarle al comando strace los siguientes argumentos menos f menos e trace igual a all y a continuación nuestro programa de lo que observamos en la salida del comando vemos las llamadas exec cb access openat fstat mmap close mprotect y write write y read vamos a revisar qué significan estas llamadas al sistema para poder entender lo que está pasando aquí como podemos ver en la siguiente tabla tenemos la llamada exec cb que ejecuta el programa indicado por filename que en este caso sería path name recibe argumentos y también recibe variables de entorno luego tenemos a access que verifica los accesos a un fichero le pasamos el fichero y le pasamos el modo en el cual queremos verificar el acceso luego está openat que abre un archivo relativo a un descriptor de archivo tenemos el openat tenemos descriptor de archivo tenemos el archivo tenemos la llamada read que lee hasta contar n bytes del descriptor de archivo fd con eso lees desde un descriptor de archivo tantos bytes y los almacena en el buffer luego tenemos f stat que lo que hace f stat es obtener la información del estado sobre un archivo abierto asociado con el descriptor de archivo que le pasemos y lo va a escribir en el buffer stat tenemos f stat tenemos el descriptor del archivo tenemos la estructura se le pasa una estructura y esa estructura es llenada para obtener información de ese archivo luego tenemos mmap que crea una nueva asignación en el espacio de direcciones virtuales del proceso para crear un mapeo de memoria para un objeto o archivo es decir que le pases el descriptor de archivo y va a reservar memoria para guardar ese archivo con tal longitud y se le pasan algunas otras variables luego tenemos mprotect que establece la protección en una región de memoria le pasas la dirección de memoria le pasas la longitud un prototipo unas banderas el descriptor de archivo y el offset de otra forma es mmap la dirección y solamente el tamaño con eso protege una región de memoria regresando entonces a nuestro programa y la salida que nos dio el comando trace tenemos exec cbe lo que va a hacer es ejecutar este archivo que sería este programa luego lo que hace es revisar los permisos de este archivo para saber si se encuentra este archivo luego este archivo ya sabemos que es la biblioteca ld trata de abrir el archivo se le pasa a f stat el archivo que se le asigna el descriptor de archivo número 3 se reserva memoria para ese archivo y se cierra entonces lo que está haciendo aquí es tratar de abrir esta biblioteca y cargarla en memoria lo mismo sucede para esta otra biblioteca libc leemos de libc tantos bytes y nuevamente lo tratamos de guardar en memoria protegemos ahora ese espacio de memoria y se cierra luego viene bueno otra vez la protección del espacio y por último tenemos un f stat del descriptor número 1 el número 1 recordemos que es la salida estándar entonces se va a guardar o se va a escribir sobre la salida estándar que se va a escribir con el comando write le estamos diciendo que va a escribir el comando bueno la cadena hola mundo y ahí terminamos lo único que hacemos es imprimir a salida estándar la cadena pero antes tuvimos que cargar abrir y cargar las bibliotecas en la memoria una vez que se crea la imagen del proceso en memoria y comienza su ejecución podemos ahora sí gestionar el proceso que se crea para ello vamos a ver algunos comandos de gestión de procesos el primer comando que vamos a ver es echo pesitos pesitos que nos da el id de proceso de la terminal nos está devolviendo que el id de proceso es el 23 6 19 vamos ahora a ver el id de proceso del padre que sería pesitos ppid y estamos viendo que el id de proceso padre es el 21 3 3 5 de la entrega anterior del proceso de inicio de un equipo vimos que el primer proceso que se crea es el init vamos a revisar el id de proceso para comprobar si es cierto que el init tiene el id de proceso 1 para ello vamos a utilizar el comando pid off que nos devuelve el id de proceso de un nombre de proceso en este caso init vamos a ver que nos devuelve exactamente nos devolvió que es 1 ahora vamos a verificar cuál es el id de proceso de apache y observamos que nos vuelve varios id de proceso esto es porque apache tiene procesos hijos por por lo tanto tenemos varios p id otra forma de hacerlo es con el comando ps vamos a decirle menos f que nos devuelve un formato de salida largo seguida de las opciones menos menos pid y vamos a pasarle el pid de alguno de estos que nos devolvió el comando anterior que sería 24 147 y nos devuelve más información verificamos que el comando es user sbin apache que corresponde a lo que buscamos anteriormente otra forma de buscarlo es con el comando p grep con el comando p grep podemos buscar nuevamente por nombre del proceso y nos devolvió la misma información que el comando pid off una forma de agrupar esos id de proceso es decirle al comando p grep que nos una esos id de proceso por un separador en este caso es coma vamos a decirle que busque apache 2 y nos devuelve los id de proceso separados por coma ahora bien para poder mostrar como la estructura de procesos como es que los procesos se van creando vamos a utilizar el comando p s tri con la opción menos a la opción menos a nos va a indicar o le va a indicar al comando p s tri que ordene poniendo a el proceso init al principio vamos a ejecutar pstri menos a y vamos a revisar la salida del comando nos vamos hasta arriba y como podemos observar nos devolvió a systemd hasta arriba que es el proceso init y a continuación todo lo que se inicia a partir de ahí que son todos los servicios como el servicio de la red network manager el servicio de cuentas el servicio de apache entre otros y aquí vemos exactamente que apache tiene varios procesos hijos tenemos el proceso cron el proceso exim que es de correo tenemos el servicio sh y de ahí se desprenden como varios terminales bash y aquí por ejemplo tenemos a bash que ejecutamos el comando pstrim menos a tenemos el servicio sh sh sin embargo no estamos observando los id de proceso para poderle decir a pstrim que nos devuelva también los id de proceso vamos a indicarle la opción menos p y ahora si vemos que nos devuelve dentro del árbol de procesos el id para cada proceso pstrim por defecto también nos muestra los hilos de cada proceso para poder ocultar esos hilos y no que no nos muestre los hilos vamos a indicarle al comando pstrim la opción menos p para que nos devuelva los procesos la opción menos a para que ordene con el proceso unido al principio y la opción menos t que oculta los hilos de los procesos y ahora sí observamos que está un poco más compactado el árbol porque no nos está mostrando los hilos de cada proceso para poder obtener más información acerca del comando ps vamos a ejecutar man ps y con eso nos va a dar más información de cómo utilizar el comando ps el comando ps tiene varias opciones dependiendo de las opciones nos va a mostrar cierta información vamos a ver algunos ejemplos del comando ps la primera opción de ps vamos a ejecutar ps aux donde a indica que muestre todos los procesos u indica que muestre el usuario y la fecha de inicio y x indica que muestre los procesos asociados a esta terminal para poder visualizar la información vamos a utilizar una tubería un pipe para pasarle la salida de este comando al comando head donde le vamos a indicar que solamente muestre 15 renglones la salida de este comando nos muestra información como el usuario dueño del proceso el p id del proceso el porcentaje de cpu utilizado el porcentaje de memoria la memoria virtual el estado del proceso la fecha de inicio el tiempo de ejecución y el comando utilizado para poder entender estos campos vamos a revisar lo siguiente los siguientes campos son ejemplos de información que podemos obtener del comando ps por ejemplo uid el id de usuario del propietario del proceso el pid el id del proceso el ppid el id del proceso padre pri es la prioridad del proceso los números más altos van a indicar una prioridad más alta ni es el número nice del proceso este contribuye a establecer la prioridad del proceso como nota al aumentar el valor del comando nice de un proceso este reducirá su prioridad ese z es el tamaño de dirección virtual del proceso ese time es la hora de inicio del proceso esto se puede dar en horas minutos y segundos tty es la terminal asociada al proceso un signo de interrogación indicará que no existe una terminal asociada al proceso time es la cantidad total acumulable de cpu utilizada por el proceso cmd es el comando que generó el proceso con todos sus argumentos rss es la cantidad de memoria que un proceso está consumiendo esto excluyendo la memoria virtual y la memoria compartida esta está expresada en kilobytes w chan es la dirección de un evento o bloqueo por el que proceso está en activo otros formatos que podemos encontrar dependiendo de las opciones que le pasemos al comando ps es porciento cpu porcentaje de tiempo que el procesador ejecutó el comando porciento mem es el porcentaje de memoria b s z la memoria virtual r s que es la cantidad de memoria física excluyendo la memoria virtual y la memoria compartida t es la terminal asociada al proceso stat es el código de estado del proceso started es la fecha de inicio del proceso time es el tiempo de cpu acumulado y command es el comando que se utilizó para iniciar el proceso por otro lado para la columna estado del proceso podemos encontrar la siguiente información la letra d significará que el proceso está suspendido y no es interrumpible generalmente este este estado se genera por una operación de entrada y salida r es un proceso en ejecución o listo en cola s s es un estado de suspendido interrumpible esto se debe a que está esperando que se complete un evento t significa que el proceso está detenido por una señal enviada al proceso w significa que el proceso está paginado x significa que el proceso está muerto y z significa que es un proceso zombie es decir que el padre no le dio seguimiento al proceso hijo además podemos encontrar los siguientes caracteres en esta columna como puede ser un mayor que que significa alta prioridad n que significa baja prioridad l que tiene páginas bloqueadas s que es un líder de sesión significa que el proceso ha iniciado una nueva sesión l que es un proceso multi hilo más que significa que el proceso está en primer plano volvamos entonces a nuestra línea de comandos entonces tenemos al usuario el pid el porcentaje de cpu utilizado el porcentaje de memoria utilizado el uso de la memoria virtual la memoria residente la terminal el estado del proceso la fecha de inicio del proceso el tiempo de ejecución y nuestro comando que disparó el proceso en el estado del proceso la letra s mayúscula en s bin diagonal init que significa que el proceso está suspendido y que está esperando un evento la letra s minúscula que significa que el proceso es un líder de sesión así mismo en la columna tty tenemos el signo de interrogación nos está diciendo que estos comandos no tienen una terminal asociada o no dependen de una terminal en el próximo video parte 2 del tema gestión de procesos en continuaremos analizando más opciones del comando ps entre otros comandos que nos serán de utilidad al momento de gestionar los procesos muchas gracias